Fiesta 94.4, ¿qué tiene la fiesta? Usted puede mirar también en la prensa todos los comunicados que se hace, lo que tiene una fiesta paisa, cariño, una fiesta paisa, una fiesta paisa tiene urbano, tiene tropical, tiene merengue, tiene salsa, tiene, ayúdenme a ver, Gigi, a ver, Gigi, bienvenida, ella también es una voz de fiesta 94.4, ustedes la escuchaban siempre a través de la frecuencia en Amor Estéreo de RCN, y obviamente también se transforma en fiesta, aquí está con nosotros, a ver, Gigi. Gurú, hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Súper feliz de poderlos acompañar de esta mariposa, como tú decías, allá que se transformó en una gran fiesta para todos los ortioqueños y para todos los otros. En la fiesta hay de todo y por eso es que traemos música tanto para los chiquitos como para los grandes, los de la tercera de aquí, aquí está Pato, desde los 94.4, les doy una bienvenida a todos ustedes, los que apenas se acaban de sintonizar por aquí. Entonces aquí vamos a poner desde electrónica hasta la ecuación. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ella ya se me está enragancha, ella ya dijo, no, bueno, la cosa se convirtió yo también, ella ya dijo. A ver, ¿qué tal a Cinegüeña? ¿La oruca es eso? Sí, la oruca se convierte en mariposa y huela desde Argentina hasta Canadá. Y aquí también la traemos a Terrizo de Medellín, el 94.4. Está siendo un pasaje increíble, ¿no? Acá, aquí es Gigi. Así es, súper feliz de por la acompañar. Qué sabroso. Bueno, así que está muy bienvenida también, obviamente, esta voz ustedes la escucharán siempre. Aquí en fiesta 94.4. Hemos escuchado salsa, vallenato, popular, urbano, ritón, electrónica. O sea, ¿qué más, Mike, qué más me han escuchado aquí la gente viviéndose? Champeta, bachata, merengue. Increíble. El clásico del chucuchuncu, raspa como se la llama. ¿Así es? Sí, señor. Bueno, y la gente está esperando un DJ calioso que se lo hemos usado todo el día. Y bueno, ya cumplió el clásico, les digo, voy a mezclar allá pura raspa en fiesta y lo hizo, ¿no? Y estamos esperando otro de los grandes DJs de la ciudad de Medellín, el más conocido, el más aplaudido. El papá. ¿Decimos de qué? Ah, no, no, no. No, 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 ya viene, ya viene. Ah, bueno. Estamos una reunioncita allí, ¿sabes? Porque de una vez, y hay que decirlo, la Dios, para la fiesta de las flores. ¿Y está en las flores? Sí, está en las flores, oficial. La fiesta de las flores, oficial, se está coordinando lo que va a ser el gran evento calidoso con nuestra móvil. De una vez les comentamos una mula. Ah, sí. Ahí siento. Me detienen unas fiestas que hacemos un rufes. Y calidoso, el evento central, sonido sobre ruedas. Ay, ay, ay. Exclusivo de fiesta, exclusivo de las estaciones de Náveres. Y hay una cantidad de boletas que tenemos que salir de ellas ahí. Miren, están aquí calentadas. Ahí está. Y hay que entregarlas hoy mismo calidoso. Así que, bueno, cargamento, yo, a mí ya no me cabe torta en el estómago. A mí ya no me cabe más vino. Vino, es que tenemos hasta boletas para las cinemas pro-sinal. Pase la tensión. Entonces, para que ustedes vayan y lo reciben. Los de Náveres María. Eso llega hasta como al día. Hasta el 69. Hay 3D que es el que usted ve a las personas casi encima. Sí, está rico. ¿2D? Porque usted se imagina lo viendo. Ah, allí perloco, por ejemplo. Sí, o que aquí. Yo di perloco encima. Sí, o que aquí. Increíble. Porque yo estoy viendo el nene salir diciendo ver a esta nena que está aquí. ¿En cuánto? ¿En 3D encima? 3D sería ese el que sabe de encima prácticamente. Es increíble. A mí me gusta mucho ese sonido. ¿También? ¿Encima? 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 Ya 2D es el formato que llamaríamos normal. Sí, pero genial. Porque lo mejor de todo es que usted puede escoger la película que se llama. Aquí es sabroso y tenemos boletas para que vean. En 3D encima. Muchísimas boletas, así que se pueden marcar. En 3D encima y 1D debajo. O 2D. Ay, gurús, está muy goloso. Así que ojo pues a las personas que nos escriban en Instagram. ArrobaFiesta94.4 Nos digan que quieren boletas para cinemas pro final. Ojo pues. Y ahí vamos a estar entregando. Espérame, espérame la música. Espérame, espérame este sabor. ¡Salvaría! Oye, déjame ver en el micrófono abierto a ella, por favor, que ya tiene su voz, tiene su talento, tiene su carisma para atraer a su gente y ella está aquí en esta 94.4. Espérame la sonada, Maígui. Espérame, espérame la sonora de la noche, estamos hablando de 3D en 1D, en 5D, en 9D y ella está nena cantando con toda esta sabrosura fácil, es rico aquí está, aquí está 94.4 con todo su entusiasmo, con toda su sabrosura ella misma nos lo dirá, ella es Nora Nora y Nina Cannon, muy contenta de estar en 94.4 94.4, como indicó los números y esta 94.4, me pega rico bien rico para que lo sepa y bien duro ay duro es que bueno, ay María Nora, Elena Cannon, gustazo contar contigo a cada vez tu presencia ella es una gran artista, productora con un tremendísimo talento y una hermosísima voz interpretando siempre, parando no, no les tengo la sorpresa, todavía no la tengo pero más adelante les tengo la sorpresa con mis propias composiciones es que malgrordioso, por Dios y siempre nos acompañas en los diciembre con toda esta paranja si, y como estoy esperando el bus que es un éxito total de nosotros pero cuando ella canta esto que dice así 3 2 1 0 y 5 mil y la pieza Ah, ¿cómo así viene? ¿Qué pasó aquí? 3D, 3D. 3D, 3D. 3D, 3D. Sí, sí. Cuesta más de compras, pobreza, cuando de repente juegué de pibre. Fui pintor de que hará y me he ido al Pará por la vera que es cerca de mi café. Podía no de haber hueá. Sí, a ver, María. Cuando me vi la prende en motores y mi batalla en ese lugar volada Nunca creí que me iba a encontrar temas de chacones por ahí mal parada De cunca chica fue que se dio cuenta cuál era la vez en que yo trabajaba ¿Dónde he trabajado, pues? Desde el recuerdo de otra cosa se corrió por mi compañía se corrió de allí En que hubo una cuadra revelada de jugador donde me amé Y también la vi ahí ¿Qué hubo, pues, mija, y qué haces ahí tan mal parada? Aquí es donde trabajaba. Esperando el bus, esperando el bus 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 Mira cómo están desrevolcadas Ay, Elena, bienvenida a los estudiantes Muchas gracias 24.4 Me da mucha emoción mucha felicidad de contar con tu presencia con tu música y sobre todo que la sintonía se dé cuenta que es una fiesta también esta música hace parte de toda la sabrosura falsa Estoy muy contenta con usted, gurú con el director con estos DJs tan maravillosos con toda la gente que nos está escuchando el público maravilloso que siempre me ha apoyado Muchísimas gracias Estoy feliz, feliz, feliz No saben cuál es No, Elena, ¿y siempre has interpretado Parana? ¿Siempre has estado por un lado de esa música? No, también tengo Yo ahí les traje una rancherita muy rica Sí, chavos Sí, chavos Ya están todos y todos Grave, esta de Yolanda Río que me gusta esta maravilla Cada vez que tú te acentas siento como escalofríos Ay, gurú me están cantando eso Mucha me duele la cabeza y es que quiero estar contigo ¡Ale, María! ¡Ale, María! Hola, Elena Cano está con nosotros en los estudios de Fiesta 94.4 también hace parte ella de este lanzamiento de la fiesta para el Valle de Aburrá con toda la sabrosura Norelena usted, por ejemplo ¿en qué momento sintió que era una gran artista? ¿en qué momento hizo el lanzamiento de su primera canción? Cuéntanos cómo que ese instante mismo que sintió esa gran emoción y desde ahí nadie la ha sacado de este círculo de la bandera Desde que estaba pequeñita yo me bailaba escuchaba lo que colocan así en las misas y yo bailaba ¿Ah, sí? Se bailaba la misa Sí, sí Y mi madre mía ¡Saltó, saltó, salto! Y empezaba yo bailando ¡Ve, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ve, a ver, a ver! No, no me fue arrepentido porque me ha ido rico No, pasó muy bueno La música la disfruto yo Ah, sí, es del trabajo Llevo muchos años pero estoy feliz, feliz disfrutando porque estoy haciendo lo que quiero ¿Qué hay de presente de Norelena Cano? Ella, pues, una voz muy popular y muy parrandera que también estará aquí en la casa de los artistas que es fiesta ¿Qué hay en el presente? ¿Qué hay en el presente? ¿Qué tenemos para el futuro de tus recientes producciones? Como te digo, estoy grabando ya estamos terminando mi producción, mis letras tenemos parrandera en ella tenemos tropical tenemos de todo ¡Es una sorpresa bebeca! ¡No! Pero la verdad Cano es ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿De qué parte? De Titiribí, Antioquia ¡Ah! ¡Qué es! ¡Ah, qué es! ¡Ah, qué es! ¡Ah, qué es! ¡Presente! En la gran fiesta 94.4 Juro que quería comentar que en Titiribí precisamente tenemos muchísimos oyentes que es una de las partes más fuertes ¡Pero! ¡Sí! ¡Es bien sabroso! Esta es fiesta 94.4 y ya son las 5 de fiesta 45 minutos ¿Ya tú me entiendes bien? ¡Tenemos vegano! Con mis dos hijos Daisy Westlop porque también es cantante muy buena y Johnny Lewis ¡Sí, muy buena! ¡Sí, muy buena! ¡Sale mejor que la mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso sabe! A mí me da calor el mundo de los textos yo ¡Ah, por esta música es muy sabrosa! Esto hace parte de la chispa y de la malicia Cuando llegue se las traigo ¡A mí, Dios! Una princesa de 26 años ¡Ah, oiga! Yo que tengo 26 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué suerte! ¡Ay, muy felices están con ustedes! ¡Dora, muchas gracias por la lucita por hacer esta inauguración en este lanzamiento de la fiesta 94 ¡Que Dios les bendiga y les multiplique todo, 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 todo! ¡Amén! ¡A mí, Dios, me estoy esperando de nuevo ¡Esperando el bus! Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y se nos la lena caro! Esperando el bus esperando el bus ¡Y yo no te activo! Esperando el bus esperando el bus Y eso es tan bueno por haber expuesto Esperando el bus esperando el bus Y eso es tan rico yo no puedo imaginar Esperando el bus esperando el bus Después llega a la casa así sabrosa con el llavero Esperando el bus esperando el bus Increíble y nos vamos para la fiesta Esperando el bus esperando el bus Esperando el bus Esperando el bus Él está con todos nosotros aquí y tiene canciones nuevas Esperando el bus Esperando el bus ¡Nora de verla! ¡Caro rico! ¡Ay! ¡Qué sabor! Se dice con la música Gigi con más música Michael Mikey y ya lo besamos porque tenemos otra bomba